Totalmente confianza, totalmente la confianza. Me siento muy bien, muy satisfecho y organizando, ordenando todas las cosas para que se hagan bien en una fiesta cívica, en una fiesta democrática. Es lo que hemos hecho en los últimos días que se terminó la campaña hasta ahorita, organizando el equipo. ¿Cuál es su expectativa este día, Ingeniero? Pues la que fue en la campaña, esperar los tiempos para anunciar más tarde lo que fue el resultado. Creo que voy a, como empecé, voy a darle gracias a Dios para que todos los bendiga a todos los animales y que sea una jornada limpia, transparente y una jornada muy cívica y que todos tengan la oportunidad de emitir su sufragio como le corresponde por derecho.